El expresidente brasileño, traidechista Jair Bolsonaro, enfrenta un juicio que puede inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por ocho años y dejarlo fuera desde las elecciones presidenciales del 2026. El Tribunal Superior Electoral discute desde ayer el caso abierto contra el exmandatario por sus ataques contra las urnas electrónicas. Ante una posible condena de Bolsonaro, los brasileños se han mostrado divididos. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió ayer en el Vaticano con el Papa Francisco, quien lo alertó sobre la fragilidad de la paz. El encuentro ocurrió en la víspera de una cumbre en París para un nuevo pacto financiero mundial. Lula se reunió también con el presidente italiano Sergio Mattarella y con la primera ministra Georgia Medoni. En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, número 53, realizada en Washington, el presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, denunció que en países de América Latina se violenta gravemente el horizonte de las libertades fundamentales. Agregó que en México se atenta en contra de la libertad de prensa, libre manifestación de ideas y se amenaza con cárcel a los periodistas.